Muy bien, pues buenas tardes. Soy Antonio Llergo, el director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos y ante todo quiero darles la bienvenida a esta actividad que espero que sea de provecho para todos, que nos sea interesante para todos. La formación es una prioridad del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos como no puede ser de otra forma. Ha sido durante mucho tiempo una línea estratégica y sigue siéndolo. Para retomar toda la formación ha habido un grupo de profesionales que están trabajando de octubre en la elaboración y la actualización de los perfiles competenciales, para que en base a estos perfiles competenciales se pueda hacer a su vez un plan de formación adecuado para satisfacer esta necesidad de formación. La formación siempre es un reto, pero no es un reto en especial para las personas que trabajamos en Cuidados Paliativos, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, por varios motivos. Y uno de ellos es la gran dispersión en la que estamos. Muchos de estos equipos no están en grandes hospitales, sino en hospitales comarcales, incluso en atención primaria, donde el acceso a sesiones clínicas u otro tipo de formación es mucho más complejo. Por tanto, además de los cursos semipresenciales de una estructura más clásica, que esperamos retomar a partir de octubre, sí queremos tener algunas actividades formativas virtuales, básicamente de actualización de temas en Cuidados Paliativos. El objetivo de estas sesiones virtuales es un doble objetivo. Por una parte, ofrecer una formación breve, accesible y de calidad que va a estar acreditada por la Agencia Andaluza de Calidad Sanitaria, y por tanto hacerla llegar a todos los profesionales que tienen interés en este campo, sean paliativistas o no, y que puedan acceder a eso, como decía, personas que trabajan en esta actividad, pero que no tienen acceso a formatos formativos más convencionales. También queremos que sean un nexo de unión entre todos los que trabajamos en Cuidados Paliativos en Andalucía, ¿vale? Y estamos interesados en este tema. Y fortalecer esta red que tan necesaria no es para seguir creciendo como Cuidados Paliativos. Aprovecho también para, desde aquí, hacer una petición que todas aquellas personas que estén interesadas, sean paliativistas o no, en tener información puntual de todas las actividades formativas que se van a realizar y cómo acceder, que se apunten a la RESPAL, la página que tiene la Escuela Andaluza de Salud Pública, porque es el foro y el punto de unión donde vamos a dar a conocer todas estas actividades. Hay dos formatos o dos tipos de sesiones virtuales. Una va a ser la sesión clínica, que sería muy similar a las sesiones clínicas que se dan en los hospitales, a propósito de un caso concreto, y que van a ser en horario de mañana. Y una, como la de esta tarde, tipo webinar o tipo de seminario, en el que algún experto nos comentará algún tema que es de interés para todos nosotros y que sea en horario de tarde, como será el de esta tarde. Como ya he comentado, estas actividades se van a certificar una a una y están acreditadas por la AXA. Sí recuerdo que, como requisito para recibir este certificado, hay un control de asistencia que se debe de firmar al principio y al final de la actividad. ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, pues todos aquellos que tienen un interés especial para los paliativistas, ¿vale? Durarán entre una o dos horas y vamos a intentar tener dos o tres sesiones al mes, ¿no? Que van a estar grabadas para poder, en la comunidad que se está haciendo de conocimiento, poder disponer de ellas offline y poder acceder las veces que sea necesario. Hoy tenemos un tema que es especialmente candente, que es el deseo de adelantar la muerte. Jaime Boceta es el que lo va a presentar. La segunda sesión será Lola Alonso, que nos hablará de la gestión y manejo de los dispositivos de acceso vasculares, que es un tema también tremendamente interesante en la práctica. Jaime Boceta es muy conocido por la mayoría de vosotros, pero recuerdo un poco su trayectoria. Es médico de familia, trabaja en la universidad de hospitalización domiciliaria y de cuidados palestivos desde el año 95, es un veterano, a pesar de su edad, es un veterano en esta actividad. Es experto en psicoterapia y tiene un máster en terapia familiar y sistémica y con varios cursos de formación en consul. Es máster en cuidados paliativos y máster de bioética de la Universidad de Sevilla y de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Es también presidente del Comité de Ética Asistencial de Sevilla Norte y es vocal del Comité de Bioética de Andalucía. Es profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla, donde imparte clases de ética médica, geriatría y cuidados paliativos. Y también imparte clases en los másteres de cuidados paliativos de bioética y humanización de la asistencia. Es también vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor y que es referente para los grupos de trabajo de bioética y geriatría. Como he dicho, trabaja ahora mismo en el equipo de soporte hospitalario en el Hospital Universitario Mijer Macarena. Y, bueno, ya se puede decir que es médico de recursos avanzados y cuidados paliativos. Ya tiene la categoría profesional reconocida como tal, ¿no? Pero sobre todo es un gran amigo y un referente humano y profesional para todos los que trabajamos en cuidados paliativos. Yo, por mi parte, no quisiera extenderme más. Os dejo en las mejores manos, que son las de Jaime, que estoy seguro que nos va a hablar de un tema tan sumamente delicado y tan sumamente complejo como es el deseado de adelantar la muerte y que, bueno, que, por desgracia, tan en el candelero está. Jaime, pues cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. Y muchísimas gracias a, bueno, a Redpal, a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a todos los que impulsan el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos. Yo esto lo veo muy buena idea. El tema del deseo de adelantar la muerte en la literatura internacional de Wish to House and Death, cómo valorarlo y cómo dar una respuesta desde el enfoque paliativo. El expresar deseo de adelantar la muerte es ya en sí un criterio de complejidad en un paciente de cuidados paliativos. Por tanto, muy pertinente el que en los equipos de cuidados paliativos nos formemos para hacer esto bien y también las personas que ven muchos pacientes de cuidados paliativos. Y os presento, pues, un caso que tuvimos la semana pasada. Este paciente de 76 años, ex fumador, hipertenso, diabético, con pluripatología, una cardiopatía isquémica, anticoagulado por una fibrilación auricular, una hipertensión pulmonar. Tiene, además, un aneurisma de aorta infrarrenal muy grande y un EPOC avanzado con cor pulmonales y con un síndrome de apnea hipopnea sueño que tiene tratamiento con CEPAP en domicilio y tiene oxigenoterapia domiciliaria. Además, en marzo de este año se le diagnostica un carcinoma broncogénico no microcítico en un ingreso en respiratorio y, bueno, pues, se desestima, en comité de tumores, se desestima el tratamiento activo por parte de oncología. Es un paciente viudo que vive en una casa de campo en la que en la misma parcela hay dos casitas y vive al lado su yerno, yerno que a su vez es también viudo y tiene una hija, por tanto, hay ahí y vive también allí otro hijo con él. Y, bueno, pues, tiene este tratamiento, es el tratamiento que tiene este paciente. La historia actual, el paciente ingresa después de cuatro días de aumento de la disnea y, bueno, previamente había estado ingresado dos meses antes, ahora ingresa con un esputo hemoptoico y sin fiebre. En la exploración, pues, no hay crepitantes en ambas bases y disminución del murmullo vesicular, sobre todo en la base derecha. El hemograma, una discreta anemia, el INR, como corresponde, porque está anticoagulado un poquito por encima de dos y medio, y una bioquímica sin grandes hallazgos y una radiografía de tórax, que es esta, en la que podemos ver, pues, ese aumento del hilio, ese nódulo pulmonar. Se ve un discreto derrame en el pulmón derecho, que se ve quizá mejor aquí abajo en el campo derecho. Este es un TAC de hace dos meses. Y, bueno, pues, en conclusión, el informe del TAC nos dice que tiene un gran aneurisma abdominal, una neoplasia del óvulo superior derecho y nódulos, probablemente metastásicos, en el izquierdo, un derrame pleural y una lesión hepática y suprarrenal compatibles con metastásicas. Eso era hace dos meses y ahora, en este ingreso, pues, está la imagen del paciente. Entonces, el juicio clínico, un carcinoma broncogénico no microcítico, con metastasis hepática y suprarrenal y con un enfoque paliativo. El código CIE, bueno, el código que utilizamos en el hospital es el Z51.5, el que se utiliza en atención primaria es el, perdón, pero no me acuerdo cómo uso siempre este, pero vaya, que se solicita la valoración por parte de cuidados paliativos, por aquello del principal criterio de complejidad que tiene el paciente y es que el paciente verbaliza quiero la eutanasia. Hasta ahora hemos tenido muchos de nosotros la experiencia de un paciente que hace esta expresión y sabemos cómo valorar esa expresión de deseo de adelantar la muerte, que supone como una llamada, como un... Ahora, además, bueno, pues, está en el ambiente, se habla del tema, es más fácil que salga este tema. Entonces, vamos a ver cómo valorar y cómo dar respuesta a esa expresión de deseo de adelantar la muerte, que no siempre hay que entender como una primera petición de eutanasia dentro de unas dos peticiones que ahora veremos también porque, lógicamente, tendremos que explicarla. Bueno, pues, cómo valorar qué nos dice la ciencia, la literatura internacional, formación, protocolos, buena práctica y también si persiste esa petición a pesar de toda esa respuesta que sabemos hacer desde el enfoque de cuidados paliativos y si concreta una solicitud de eutanasia que podemos hacer como proceder. Ese sería un poco el objetivo de este seminario. El deseo de adelantar la muerte es un fenómeno reactivo frente al sufrimiento cuando existe una enfermedad amenazante para la vida en la que el paciente no ve otra salida que la de acabar con su vida. Y eso ocurre ante síntomas y problemas físicos, sean actuales o previsibles, y cuando yo estoy valorando a este paciente veo que es un paciente con escasa carga sintomática, le pido, yo siempre tengo la costumbre de al explorar a un paciente hacer que se siente en el borde de la cama, que se ponga de pie delante de la cama, si usted se marea se vuelve a la cama, este se puso su zapatilla y vino conmigo caminando y nos sentamos en un despacho y no se puso disneico, el camino lo fue haciendo con un pulsiosímetro y no desaturó realmente un paciente que no tiene una alta carga de síntomas. Pero sí tiene síntomas físicos previsibles. El paciente dice, he tenido cuatro crisis de disnea horrorosas y yo no quiero tener esas crisis, sobre todo yo no quiero morirme en disnea. Y eso le preocupa. Síntomas físicos actuales o previsibles. Síntomas psicológicos, que también veremos que son muy importantes, la tristeza, la depresión, síntomas existenciales, la cuestión del sentido de la vida, ahora entraremos ahí, pero el que el paciente perciba su vida como una vida sin sentido y sintomatología o problemas sociales, el sentirse una carga. Eso en esta definición de consenso internacional que les pongo al pie de la diapositiva, al pie de muchas diapositivas vamos a ver la referencia bibliográfica y son todas ellas referencias libres que podemos buscar fácilmente en internet. Bueno, nos dice esa definición de ese consenso internacional que conviene siempre descartar depresión y que los factores psicosocial y espiritual son más importantes que el dolor físico. Si decimos que es una respuesta ante el sufrimiento, es importante definir qué es esto de sufrimiento para poder atenderlo, definirlo. Y a mí me gusta especialmente esta definición que hicieron Gabriel y Chapman basándose en una definición previa de Eric Castle. Y dicen que el sufrimiento es un estado afectivo y cognitivo negativo que se caracteriza por la sensación de sentirse amenazado en la integridad y una impotencia ante esa amenaza y el agotamiento de los recursos personales y psicosociales de los que dispone la persona para hacer frente. De manera que tiene una amenaza y unos recursos para hacerle frente, recursos que se ven desbordados. Digo que me gusta mucho esta definición porque es muy práctica. Yo puedo al final meterme el esquema de sufrimiento igual a amenaza partido por recursos. Si yo quiero hacer que el sufrimiento sea menor, pues no debo olvidarme intentar hacer menor la amenaza y todo el control de síntomas, todo el... Pero que no se nos olvide también el hacer mayor el denominador, el valorar y reforzar los recursos de los que dispone esa persona para hacer frente a esa amenaza. Por eso digo que me resulta muy práctica esa definición. Bien, pues esta revisión sistemática que tienen a pie de página ese artículo nos habla de una serie de razones del deseo de adelantar la muerte, una serie de significados y una serie de funciones que cumple el deseo de adelantar la muerte. Las razones del deseo de adelantar la muerte físicas, emocionales, sociales, la pérdida del ser uno mismo, la pérdida del self en esa literatura internacional. Los significados del deseo de adelantar la muerte como un grito, como un grito de petición de ayuda, como una petición para acabar con el sufrimiento, como un evitar ser una carga. Fíjense, en este paciente, el que en concreto atendimos la semana pasada, pues no había en este momento una gran carga sintomática ni un gran sufrimiento, como ahora entraremos a ver, pero sí había una importancia enorme de yo no quiero ser una carga para mi hijo, para mi yerno, para mi nieta que vive allí en la casa con nosotros. No quiero que carguen conmigo. Además, también un deseo de preservar la autodeterminación. Este era otro tema muy importante en este paciente. Él era un hombre que no quería dejarlo todo por donde me vaya llevando a la enfermedad. ¿Qué va a pasar si aparece una crisis de disnea? ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo controlo esto? Que no esté todo fuera de control. Y luego un deseo de vivir, pero no vivir así. Esos son los principales significados que se encuentran en esa revisión sistemática y meta-análisis. Y las funciones que cumple son como medio de comunicación. Efectivamente, a partir de esa expresión de deseo de adelantar la muerte, podemos comunicarnos ya sin tapujos, con todos los rodeos que le damos a veces para valorar el miedo a la muerte, la preocupación. Aquí ya está puesto encima de la mesa. Vamos a entrar. Como una llamada al entorno y a los profesionales. Y también a veces como una forma de control. Nos dice este otro artículo de Journal of Pain and Symptom Management, nos dice que depresión y sentido de la vida son dos mediadores importantes. Y hacen allí una ecuación, que es esa imagen que tienen abajo. Bueno, una cosa... Yo me perdí un poquito, pero al final el resumen es depresión y sentido de la vida. La cuestión del sentido. Nos vamos a Víctor Frank a la cuestión del sentido. No puedo entrar a fondo en todos los temas que están saliendo, lógicamente, porque entonces no podría ser una sesión en la que luego tengamos un rato de conversación. Pero esto me parece muy poderoso. Y este otro artículo de Psychoncology de 2018 nos habla del papel que hace, que tiene la percepción de dignidad, la dignidad percibida. La dignidad de la persona no disminuye, pero sí la dignidad percibida. Y también el control como mediadores, de manera que nos dice que la sintomatología depresiva y la dignidad percibida son como los dos bueyes que tiran desde el deterioro físico hacia el deseo de adelantar la muerte. Nos dice que son como una carreta con dos bueyes. Que si uno de los dos tira, pero el otro no, no avanzamos hacia el deseo de adelantar la muerte. Cuando se dan los dos juntos, sintomatología depresiva y disminución de la dignidad percibida, entonces estamos yendo, es probable que aparezca eso. Que aparezca el deseo de adelantar la muerte. ¿Y cómo lo evaluamos? Hay una serie de instrumentos de validación que ahí están puestos. Y en este artículo de Paleo Team Medicine nos hablan de todos los instrumentos de medida, pero la entrevista clínica es la clave. Y la entrevista clínica es detectarlo para ayudar. Hay incluso una discusión sobre si el buscar activamente la presencia o no de deseo de adelantar la muerte es o no es correcto. Y en este artículo de Paleo Team Medicine hay una serie de 193 pacientes españoles de Cataluña y Navarra a los que no les incomodó el que dentro de una entrevista clínica se buscara específicamente si había o no, mediante una serie de preguntas, si había o no ese deseo de adelantar la muerte. En Alemania y Holanda, por ejemplo, el hablarlo o buscarlo activamente, como son países en los que eso se consideraría como una especie de inducción a la eutanasia y estaba mal visto en Alemania y en Holanda. En Estados Unidos no les disgusta el ser preguntado. Bueno, ahí en ese artículo me parece interesante. ¿Cómo respondemos? Hay que valorarlo y hay que responder. Para responder, lo primero, identificarlo, dejar hablar al paciente, no interrumpirlo y no evitarlo, salvo que yo no me encuentre preparado, que hay veces que nos ocurre. Pero la típica respuesta de, ande ya, don José, ¿cómo va usted a decir eso? Hombre, ¿cómo va usted a querer morir? Si se va usted a poner mejorcito. Ese es el principal error o el segundo error, si yo no sé cómo hacerlo, pues el abordarlo desde mi experiencia personal. Si no, si yo lo entiendo, si a mí cuando yo me siento, bueno, pues hay protocolos de cómo abordar esto. Y creo que es muy bueno que los incorporemos a nuestro acervo. Antes de responder, debemos indagar cómo está cognitivamente, descartar un delirium. Fíjense que muchas veces el paciente, en el momento que está con el médico, está haciendo un esfuerzo grande de atención y el paciente que anoche estaba agitado, inquieto y con la cabeza ida, en este momento con el médico delante, está consciente, está orientado, porque está haciendo un gran esfuerzo de atención. Y en el delirium, la primera capacidad intelectual que falla es la atención. Si consigo prestar atención, pues mejora memoria, entendimiento, orientación, todo lo demás. En el momento que se va al médico por las puertas, viene abajo la atención y otra vez vuelve a estar. Entonces, cuidado con esto, la cognición cómo está, la carga de síntomas cómo está. En este paciente que os digo, tanto lo cognitivo como la carga de síntomas estaban muy bien. El ánimo ansioso depresivo, también este paciente, os puedo decir que no estaba deprimido, no estaba triste, pero otra cuestión, los miedos, preocupaciones, expectativas. Y aquí sí que, al tirar de aquí, este paciente me dice, tengo miedo de ser una carga. Yo ya he pasado por ahí con mi mujer, yo cuidé a mi mujer con un cáncer, y mi mujer además estuvo sedada nueve días, y esos nueve días fueron durísimos. Yo no quiero que mi familia pase por ahí, conmigo sedado nueve días. Ahí están saliendo las expectativas, las preocupaciones y el conocimiento de sus opciones de tratamiento. Él mismo ya está hablando de la sedación sin que hayamos llegado a hablarlo todavía, pero es que lo ha vivido. Lo ha vivido y ha tenido una experiencia dura, una experiencia que ocurre dentro de un contexto hospitalario y de una sedación en la que se mantiene una hidratación, en la que se mantienen una serie de medidas que están contribuyendo a que esa fase agónica pueda prolongarse y que para ellos resultó muy duro. También la situación familiar, que como ya os digo, y otras posibles causas de sufrimiento. Sobre todo en ellas, el detectar, el sentirse una carga, el disminución de la dignidad percibida y la pérdida de control. Como en estas recomendaciones y síntesis de las recomendaciones que vienen en medicina paliativa, estas son un poco las orientaciones que nos dan. Y también nos dicen identificar antes de responder todo eso que hemos visto y luego preguntar activamente qué quiere decir con ese deseo de adelantar la muerte, con ese yo quiero morirme, con ese yo lo que quiero es la eutanasia. ¿Qué quiere usted decir? Ha pensado planes, lo ha hablado con alguien, qué espera o desea de nosotros. Y en ese momento a lo mejor hay que aclarar el marco ético legal, que hasta hace poco el marco ético legal no incluía la eutanasia, el suicidio asistido, y que dentro de diez días ya sí que lo incluye a partir del 25 de junio. Y por supuesto validar sus motivos, validar los motivos por los que esa persona está haciendo una expresión de deseo de adelantar la muerte. Con todo esto y cómo responderlo puede ser que persista el deseo de adelantar la muerte. Y entonces tendremos que considerar opciones, como es la planificación anticipada de decisiones, como es la opción de retirar o no iniciar tratamientos que prolongan la vida, y como es la opción de sedación por sufrimiento refractario, que ahora entraremos en ella, la más difícil de las indicaciones de sedación paliativa. La actitud en la conversación, nos dice ese artículo de medicina paliativa, debemos evitar el buscar soluciones rápidas, tratar el asunto en un clima de confianza, sin prisa, con empatía, como solemos hacer las cosas en este enfoque de cuidados paliativos, tanto desde los recursos avanzados como desde los recursos generales, tanto desde atención primaria como desde medicina interna, oncología, neurología, ese enfoque paliativo por delante, el generar un ambiente, un clima de confianza. Y el no abordarlo todo a la vez. Por supuesto, el responder sin juzgar y que nuestra respuesta sea un ejercicio de cuidado, que estemos cuidando a la persona en el momento que le respondemos. Esas respuestas, hay algunas que tienen un amplio respaldo científico y un amplio consenso ético, pues si el paciente, una de las principales causas es el sentirse una carga, pues una respuesta clave es la ayuda a la dependencia. Y un paciente de los nuestros debe cursársele la solicitud de la ayuda a la dependencia, debemos facilitarle esa ayuda. También los cuidados paliativos básicos y avanzados para disminuir esa carga de síntomas, para disminuir el sufrimiento. El enfoque de cuidados paliativos y cuando haya criterios de complejidad, los cuidados paliativos avanzados. Recordemos que el deseo de adelantar la muerte es un criterio de complejidad. Otra, pues el retirar o no iniciar medidas que prolongan la vida. Y otra respuesta ante el deseo de adelantar la muerte, la sedación paliativa cuando hay síntomas o sufrimiento refractarios. Y por supuesto la planificación anticipada de decisiones para dejar claro llegado este momento que quiero y que no quiero. Después hay otras dos respuestas que hasta ahora no eran legales en España, pero dentro de diez días sí, que son la eutanasia y el suicidio asistido, que no tienen un amplio respaldo científico, que no solo no tienen un amplio consenso ético, sino que generan una amplia división y debate ético. En cuanto al ser una carga, la ayuda a la dependencia, el 3% de la población española en 2019 es dependiente, estaban reconocidos 1.400.000 personas y estaban en trámite 160.000 personas. El tiempo para que una solicitud fuera valorada por ley es de seis meses. La media en 2019 fue de 14 meses. Entonces está claro que a nuestros pacientes esto no les llega. Y aún así, creo que merece la pena que lo tramitemos. Incluso sabiendo que no les va a llegar, deberíamos buscar la manera de que ese trámite no sea una carga excesiva para el cuidador principal, pero que podamos evidenciar esta realidad tan demoledora. Fallecen en 2019 31.000 personas a las que ya se le había dicho reúne usted los requisitos y tiene usted derecho a la ayuda a la dependencia, pero como ahora mismo estamos sin presupuesto, en cuanto que lo tengamos se lo daremos. Y en ese, después de haber pasado esos seis meses que no son seis sino 14 y que ya le dicen sí, tiene usted derecho, cuando podamos se lo daremos, se mueren. Entonces en esa lista de espera macabra mueren cerca de 100 personas al día en España en 2019. El gasto además, y eso sin contar con los que estaban pendientes de ser valorados en esos seis meses que son 14, bien, el gasto corrió a cargo del Estado el 20% y el 80% de las comunidades autónomas, lo cual marca una gran diferencia entre comunidades autónomas ricas y otras menos ricas, una gran desigualdad territorial. El segundo tema, los cuidados paliativos, la respuesta. Se estima que el 75% de las personas que mueren en un país occidental habría necesitado ese enfoque de cuidados paliativos desde atención primaria o desde las especialidades que más pacientes atienden en el final de la vida, medicina interna, oncología, geriatría, neurología, respiratorio, etc. ¿Por qué? Pues porque son muertes previsibles, con sufrimiento, con síntomas, con encamamiento, con ingresos, con reingresos. Entonces en 2019 que murieron 420.000 personas, pues precisaba ese enfoque de cuidados paliativos unas 313.000. ¿Cómo estimamos los casos que necesitan atención de los recursos avanzados de paliativos? Pues serían los criterios de complejidad. Y se estima, el Sistema Nacional de Salud en España, desde 2007 utiliza las estimaciones del paliativo que era Australia para estimar los casos complejos. Y estima que son el 60% de los que mueren de cáncer y el 30% de los que mueren de no cáncer habrían necesitado el ser atendidos por equipos avanzados de cuidados paliativos debido a la complejidad de sus situaciones, de sus realidades. Bueno, pues eso en 2016 supone que de las 410.000 personas que fallecieron, 308.000 habrían necesitado el enfoque de paliativos y 125.000 eran casos complejos que habrían necesitado ser atendidos por los recursos de paliativos. Sin embargo, fueron 51.800 los atendidos ese año por los recursos. No llega ni a la mitad. Esta es una realidad de clara insuficiencia. Otro tema, hemos dicho, la ayuda a la dependencia, los cuidados paliativos, la retirada o el no inicio de medidas que prolonguen la vida. El withholding treatment que dice el Tesaurus de Medline a partir de 2002, porque previo a 2002 estaba indexado como eutanasia pasiva. Fijaos que esto es de antes de ayer, toda esa confusión terminológica. Y lo define como el no inicio o la retirada de tratamientos que a menudo, pero no necesariamente, son tratamientos de soporte vital. Y nos dice que la decisión de no tratar recae en el profesional, incluso si los pacientes o sus representantes demandan tratamiento. Esto ocurre todas las semanas en una UCI. Se toman decisiones de retirada o de no inicio de medidas de tratamiento que van a prolongar la vida del paciente. Y en otra escala, también nos ocurre en el resto de especialidades. El rechazo de tratamiento sería lo mismo, pero a iniciativa del paciente. Y yo creo que lo ideal es que ni sea puramente una indicación médica que aunque el paciente y la familia quieran, esto se va a retirar, ni que sea puramente un rechazo del tratamiento y que diga el médico lo que diga, esto se rechaza. Lo lógico es que haya una toma de decisiones compartidas y a lo mejor yo indico una retirada y no tengo en cuenta que me dicen oiga, de acuerdo, pero por favor espere usted que dentro de dos semanas llegue a mi hija que vive en no sé dónde y que llevo sin verla un año y me voy a poder despedir. Es un argumento de peso que si no lo oigo no lo tengo. Y al revés, oiga, que me dice usted que lo rechaza, pero tenga en cuenta que podríamos hacer una radioterapia hemostática para que usted deje de sangrar y entonces a lo mejor sí que tendría sentido ponerle esta transfusión que usted está diciendo que no. El paciente no tiene por qué saber que existe una radioterapia hemostática. Bueno, pues lo ideal, que compartamos las decisiones, pero que evitemos decisiones fútiles. Es fútil un tratamiento que podría ser eficaz en términos ideales, pero que es ineficaz en un caso concreto y hay una serie de criterios cualitativos y cuantitativos de futilidad que utilizamos para saber cuándo, aunque en teoría arrojar una piedra contra un adversario que me supera puede ser una buena idea, en el caso de este niño que arroja una piedra contra el tanque es una medida fútil. Bueno, pues tenemos criterios para saber cuándo hay futilidad y cómo evitarla. Pasamos al cuarto de los escenarios que hablábamos y es la sedación paliativa. La sedación paliativa nos obliga a hablar de qué es un síntoma refractario y es aquel que pese a intensos esfuerzos durante un tiempo razonable no se puede controlar sin comprometer la conciencia del paciente. Y la definición nos invita a no confundirlo con el síntoma difícil que sería aquel para cuyo control necesitamos una intervención terapéutica intensiva ya sea farmacológica, instrumental o psicológica. Por tanto, para determinar la refractariedad hay una serie de criterios como son qué es esto del tiempo razonable. Pues el tiempo razonable, si estoy en una situación terminal y tengo por delante cinco o seis meses puede ser razonable que le diga mire, don José, tiene usted un dolor difícil y podemos tardar dos o tres semanas en controlarlo y si no lo controlo vamos a hablar con la unidad del dolor que le va a poner un catéter espinal para una analgesia espinal. Si don José, en vez de estar en situación terminal con cinco meses, está en fase agónica con dos o tres días sería una barbaridad que yo le hablara de poner un catéter espinal y sería una barbaridad que yo le hablara de dos o tres semanas cuando su expectativa de vida es de dos o tres días. Por tanto, el tiempo razonable los procedimientos que justifican esa refractariedad y el consenso con otros profesionales si es posible. Pues bien, hay un tipo entonces, si el paciente tiene un síntoma refractario lo que estaría indicado es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones necesarias para reducir su nivel de conciencia tanto como sea preciso para aliviar esos síntomas refractarios y eso requiere el consentimiento y bueno, pues puede ser una sedación continua o intermitente superficial o profunda y puede otorgarse en la fase agónica o no sabiendo que cuando estamos en la fase agónica son mucho más limitados el tiempo razonable y las medidas previas que pueden aplicarse por eso la mayoría de las sedaciones paliativas las administramos en la fase agónica pero no toda fase agónica requiere sedación en las unidades de cuidados paliativos pues reciben una sedación paliativa entre el 20 y 30% de los pacientes ingresados y eso no quiere decir que al otro 80% lo dejemos morir con síntomas penosos sino que el otro 80% pues no han presentado esos síntomas refractarios y a su vez hay síntomas que pueden hacerse refractarios fuera de la fase agónica después de un tiempo razonable de intensas medidas para controlar ese síntoma es más difícil establecer esa refractariedad cuando no estoy en esa situación tan apurada de medidas razonables y de tiempo razonable como es la fase agónica y deberé apelar más al consenso con otros compañeros si no estoy en esa fase y hay un tipo especial de sedación paliativa que nos interesa mucho ahora y es la sedación paliativa por sufrimiento existencial extremo y refractario cuando hay un sufrimiento existencial en un paciente que no tiene un síntoma físico refractario hay veces que hay sufrimiento y además hay disnea refractaria o sufrimiento y delirium o sufrimiento y dolor pero ¿y si solo es digo solo anda que no es nada sufrimiento extremo y refractario pues sería un criterio de sedación paliativa el comité de bioética de España lo define ese sufrimiento como el sentimiento de que su existencia está vacía o sin sentido la pérdida del sentido de la vida el miedo a la muerte la desesperación la desesperanza la pérdida de la dignidad percibida la impotencia y si hay ese sufrimiento existencial extremo ¿cómo puedo decir que es refractario? pues refractario ¿a qué? a una atención integral incluyendo las dimensiones psicológicas y espiritual por parte del equipo y de los cuidadores si con esa intervención integral tras un tiempo razonable de esfuerzo terapéutico intenso no logro aliviar ese sufrimiento entonces estaría indicada una sedación paliativa y nos avisa el informe del comité de bioética de España a propósito del debate de la regulación de la eutanasia nos avisa de que esa indicación requiere competencia técnica y competencia ética porque cabe deslizarse por los dos extremos por la laxitud pobrecitos que no sufran vamos a sedarlo a todos o por la rigidez ah no como no tiene un síntoma físico refractario este que está diciendo no puedo más mi vida no tiene sentido estoy aterrorizado tengo pánico tengo desesperanza lo dejo que porque no tiene un criterio de tipo físico entonces requiere competencia técnica y ética la sedación intermitente sería un último recurso cuando tenemos una un sufrimiento existencial refractario antes de de pautar una sedación paliativa continua y profunda por sufrimiento refractario intentar como último recurso la sedación intermitente ese artículo de morita que les pongo ahí abajo es antiguo es del año 96 para mí ha sido una guía ese artículo durante muchísimos años y habla entre otros de esa técnica de la sedación paliativa intermitente sobre todo en el caso del sufrimiento la sedación paliativa la debemos tener en cuenta que el sufrimiento existencial extremo la intensidad del sufrimiento varía y no siempre se correlaciona con lo avanzado de la enfermedad hay pacientes que pueden tener poca carga sintomática una situación funcional bastante buena y sin embargo tener un sufrimiento atroz y hay pacientes que pueden estar malísimos gravísimos y sin embargo no tener sufrimiento entonces es importante determinar el sufrimiento y determinar la refractariedad el periodo de valoración y seguimiento que debe ocurrir por parte de expertos en atención psicológica y espiritual y no estoy diciendo que tengan que ser curas o psicólogos digo expertos en atender esas necesidades que muchas veces puede ser su propio médico de familia o puede ser su propia enfermera la que o puede ser el médico y el enfermero del equipo avanzado de cuidados paliativos pero que esas personas expertas hayan establecido una relación de ayuda con esa persona no vale que he ido una vez y lo he valorado he ido una vez y he decidido que tengo que ayudar a esta persona y vamos a ver cómo podemos ayudar y después de X tiempo en esa relación de ayuda pues veo que este es un sufrimiento refractario e indico una sedación paliativa por sufrimiento refractario antes de recurrir a una sedación continua intentaría una sedación intermitente que también la puedo utilizar fuera de esa fase pues por ejemplo para el insomnio refractario con o sin delirium hay veces que el paciente todas las noches se agita o pasa la noche en vela dándole vueltas angustiadísimo y puedo intentar esa sedación paliativa de 11 de la noche a 7 de la mañana una perfusión continua intravenosa o conectarle en ese horario el infusor subcutáneo y retirarlo a las 7 de la mañana con lo cual a las 9, 9 y media el enfermo está despierto despejado y ha pasado la noche dormido también como sedación de respiro que ahora veremos lo que es ¿cómo recomienda este autor? pues recomienda esas recomendaciones de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos y también este artículo que tenéis ahí abajo de Twicross del año 2019 magnífico de reflexiones sobre la sedación paliativa publicado en Paliative Care pues nos nos dicen intentar primero una sedación intermitente iniciarla como sedación de respiro durante 6 horas o durante 8 horas o durante 24 horas es decir va a estar un día entero durmiendo y paramos dependiendo de la experiencia de los profesionales y de aquello que se acuerde con el paciente y la familia pero si tras varios intentos fallidos persiste la situación de sufrimiento intenso entonces debemos considerar una sedación continua y profunda y tan profunda como sea necesario para que el paciente no note ese sufrimiento refractario la sedación de respiro es una sedación intermitente que se utiliza a veces para aliviar síntomas intensos no necesariamente refractarios síntomas que estoy intentando llegar a controlar pero mientras los controlo o no utilizo una sedación de respiro por tanto si no estoy ante un síntoma refractario y no estoy ante un paciente agónico el uso seguro es fundamental debo utilizar dosis bajas y rescates que me permitan titular para proporcionar el alivio mientras hacen efecto los otros tratamientos que estoy utilizando eso viene también muy bien explicado en estos tres artículos que les pongo a pie de página y cuál es nuestra práctica en el hospital Macarena pues cuando yo me he visto en esas situaciones lo primero es intentar una sedación nocturna de 11 de la noche a 7 de la mañana con una dosis que yo calcule como dosis segura y con rescates que yo considere rescates seguros a lo mejor de un miligramo un miligramo y medio de midazolam y permitir que se repitan hasta tal número de rescates y al día siguiente anotar la perfusión que tuvo más el número de rescates que necesitó ya me permite saber con qué dosis está ese paciente bien sedado durante 8 horas lo cual me va a ser muy útil si el paciente no mejora y va a necesitar mayor tiempo de sedación o una sedación continua pero ya sé con qué dosis y el paciente responde si no mejora puedo aumentar el tiempo de sedación en vez de hacerlo de 11 a 7 pues aumentarlo de 9 a 9 y dejarle durante el día algún rescate si el paciente el rato que está despierto es un rato de disfrutar de sus seres queridos de tomar algo de darme un beso de pues qué bien pero si el rato en el que está despierto vuelve a aparecer esa angustia ese pedir un rescate y a dormir dos tres horas y entonces los días se están haciendo muy cortos se le resultan mucho más llevaderos si le pasáramos en la herramienta de cómo se le está pasando a usted el tiempo ya no se le están haciendo tan largos sobre todo desde que ya le hemos asegurado que no vamos a adoptar medidas para prolongar su vida vamos a ver cómo encontramos que el tiempo que quede que parece que es poco pueda ser el mejor tiempo de calidad posible qué tareas quedan por hacer de quién hay que despedirse de quién todo eso que sabemos hacer muy bien en ese enfoque de cuidados paliativos y si no mejora pues entonces pasar a sedación paliativa continua hay es muy importante que se hagan guías y protocolos de sedación paliativa y ahí tenéis esa digamos recomendaciones de la asociación europea de cuidados paliativos respecto a esa elaboración en nuestro hospital hicimos un protocolo en 2005 para la comunidad autónoma hicimos un protocolo en 2008 en nuestra comunidad volvimos a hacer un nuevo protocolo en 2011 de hecho fue con los resultados de mi tesis doctoral que fue con la aplicación de ese primer protocolo de 2005 quizá necesitemos hacer actualizar protocolos y sobre todo incluir este tema tan difícil de la sedación paliativa por sufrimiento existencial refractario algo que nos recomienda el Comité de Bioética de España bueno pues que hicimos valoración y plan con este paciente los síntomas y problemas físicos actuales o previsibles psicológicos existenciales sociales los miedos las preocupaciones el conocimiento de las opciones este paciente tenía ganas de vivir de hecho tenía ganas de salir de casa y como no tenía una mochila de oxígeno lo que hacía era que echaba una bala de oxígeno en el carricoche y se iba con el en el coche suyo conduciendo por ahí o sea realmente bueno pues vamos a prescribirle un oxígeno portátil los aerosoles le aliviaban enormemente en lo que tenía eran inhaladores pues le hemos puesto aerosoles los rescates y la titulación hicimos una titulación en el hospital y mire aunque no tenga ahora mismo una crisis de disnea yo le voy a poner morfina para que veamos qué dosis es segura y le nota usted y vimos con qué dosis se sentía el paciente que respiraba mejor y que no se había quedado gaga y también hicimos una titulación de qué dosis esa noche se le ponía de midazolán y con la que el paciente dormía bien con eso nos permitió calcular si aparece una crisis de disnea intensa las recomendaciones y le dimos instrucciones en casos de crisis de disnea aerosolterapia con salbutamol rescate de morfina de 10 miligramos subcutáneo si no cedía en 15 minutos segundo rescate de morfina y avisar a los equipos de urgencia y si no ha cedido a dos rescates seguidos a los 15 minutos administrar media ampolla de 15 miligramos o sea 7 y medio de midazolán volver a avisar a urgencia y volver a media ampolla de midazolán cada 15 minutos hasta que llegue urgencia es lo que le prescribimos siempre a los pacientes con esos tumores de cabeza cuello que tienen un riesgo de sangrado masivo o a los pacientes con riesgo de una sofocación de vía alta pues este paciente tiene un alto riesgo de morir en una crisis de disnea refractaria pues si aparece si cede con la morfina mira que bien que no la segunda que no pero que tenga esas ya tenía algo con lo que controlar y especificamos en el informe que el paciente ha otorgado su consentimiento para la sedación paliativa en caso de que haya una disnea refractaria bien hemos visto varias opciones que tenemos y también tenemos una más a partir de la semana que viene y es la eutanasia y suicidio asistido los requisitos el paciente debe estar informado y por escrito sobre su proceso y alternativas incluidos los cuidados paliativos y la ayuda a la dependencia no le puedo garantizar los cuidados paliativos y la ayuda a la dependencia porque ya hemos visto que no se puede garantizar pero si debe estar informado de ello debe haber hecho la solicitud dos veces en un plazo de 15 días que esos 15 días si se pueden acortar en algunos casos excepcionales en los que se prevea que el paciente puede dejar de estar consciente antes debe hacerlo por escrito o alternativa en los pacientes con grandes discapacidades y firmarlo en presencia de un profesional o bien alternativa a esa firma que ya están consideradas o bien también una opción que es la voluntad vital anticipada que se haya registrado en un documento legal debe otorgar el consentimiento o bien debe haber estado previamente registrado en una voluntad vital anticipada y el médico responsable en este caso el médico que me consultó a este paciente que era un internista compañero mío bueno pues debe certificar que padece enfermedad grave incurable o padecimiento grave crónico que le imposibilita y que tiene segundo requisito sufrimiento constante e intolerable y además que muy probablemente las limitaciones van a persistir sin lograr mejoría apreciable esos son los requisitos que debe certificar el médico responsable el médico que lo ve en el hospital o el médico de familia en el domicilio o el médico del equipo de paliativos si lo está atendiendo ahora entraremos en quién es el médico responsable entonces hay unas definiciones que trae la ley dice que el médico responsable es aquel que tiene a su cargo el coordinar la información y la asistencia y es el interlocutor principal para este paciente ante los otros profesionales hay otra figura que es el médico consultor que es un médico con formación en las patologías que padece el paciente y que no pertenezca al mismo equipo que el médico responsable y hay una definición también que es la incapacidad de hecho y es el carecer de entencimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma plena y efectiva por sí mismo y en esos casos se debe recurrir o a la planificación anticipada de decisiones o a la voluntad vital anticipada si está registrada o al representante en el caso de la eutanasia no valdría el representante si no está registrado dentro de su planificación anticipada bien hay una serie de plazos que yo he intentado resumir aquí día uno primera solicitud este paciente que ha venido y que me ha dicho yo lo que quiero es la eutanasia después de yo atenderlo y después de deliberar con él pues bueno me doy cuenta de que verdaderamente es una solicitud de eutanasia y entonces se registra en una documentación de la que a fecha de hoy todavía no disponemos no disponemos aún ni de protocolos ni de documentación para esto pero me consta que están trabajando en ello supongo que lo tendremos a lo largo de esta semana o la que viene bueno se dispone de dos días para la deliberación iniciar el proceso deliberativo informar sobre el diagnóstico posibilidades terapéuticas las cuestiones esperables los cuidados paliativos la ayuda a la dependencia todo esto y antes de cinco días se le debe haber dado esa información que teníamos dos días para dársela se le debe dar también de forma escrita y antes de diez días se le debe contestar si denegamos esa solicitud ese paciente me lo solicita y yo lo deniego porque considero que no reúne una serie de requisitos si lo denegamos eso es recurrible la segunda solicitud a los quince días a los quince días el médico responsable recibe la segunda solicitud y debe consultar al médico consultor y tiene cinco días para retomar la deliberación y aclarar información y dudas que hayan podido surgir y entonces debe el siguiente paso ya sería el paso de la decisión y el consentimiento que sería aproximadamente con estos plazos de máximo que estamos hablando sería en el día número veintiuno ahí decide el paciente si continuar o desistir y en este caso si se decide continuar comunicarlo al equipo sin olvidar el personal de enfermería y a los allegados si el paciente quiere porque a lo mejor el paciente no quiere que se lo diga a su familia o no o sea ahí manda el paciente y firmar el consentimiento consentimiento que es revocable hasta el final a continuación debe venir la respuesta del médico consultor que se le había consultado el día número quince y que dispone de diez días como máximo como máximo para contestar con un informe después de esa segunda solicitud entonces se le debe comunicar al presidente de la comisión de garantías ya estaríamos en un plazo antes de tres días después de que el consultor dé su informe por tanto estaríamos en un plazo de máximo en el día número veintiocho y a partir de ahí hay dos días para designar a un médico y a un jurista que van a comprobar los requisitos pueden entrar en la historia clínica incluso pueden entrevistarse con el médico o con el paciente o con la familia si lo consideran necesario hay un plazo de siete días para emitir un informe y si ese informe es favorable ya sirve como resolución y hay un plazo de dos días para que el presidente se lo comunique al médico responsable una vez hecho eso ya vendría el comunicarlo por segunda vez al presidente pero ya como mera digamos comunicación de oficio no tengo que esperar sino que se lo comunico antes de hacerlo que sería teniendo ese plazo serían treinta y un días como máximo estos máximos se pueden acortar en vez de quince días entre la primera y la segunda si hay un riesgo alto de que el paciente pierda la función cognitiva antes se puede acortar y también los plazos máximos de diez días etcétera pueden acortarse pero como máximo en ese plazo de un mes estaría la posibilidad de realizar esa eutanasia y entonces ¿cómo sería esa realización de la eutanasia o el suicidio asistido? pues debe haber unos protocolos que todavía no disponemos de ellos y el médico responsable así como el resto de profesionales sanitarios asistirán al paciente hasta el momento de su muerte incluso si se autoadministra se mantendrá la debida tarea de observación y apoyo o sea que si la modalidad es suicidio asistido y es que le doy la medicación debo presenciar eso es distinto de otros países por ejemplo la experiencia de Oregón dice que hay muchas personas que llegan a obtener la medicación para suicidarse y nunca llegan a utilizarla sino que acaban falleciendo porque van posponiendo esa decisión sin edíe sin embargo aquí parece que hay una obligación del personal de estar presente lo cual puede conllevar el que digamos bueno cuando lo va a hacer usted porque tengo yo que estar presente quizá ahí sea uno de esos flecos que no están muy claros en esta ley que dice el comité de bioética de España pues rechaza esta transformación de la eutanasia en un derecho por el contexto social y por razones de fundamentación y dice que los casos en los que se pide podrían tratarse por decisiones jurisprudenciales y menciona algunas experiencias o por alternativas clínicas y de cuidados que son las que ese comité considera preferibles sobre todo la universalización de los cuidados paliativos y el apoyo sociosanitario y el protocolizar y esto es una recomendación del comité de bioética de España protocolizar la sedación paliativa en el sufrimiento existencial refractario con criterios de buena praxis la postura de la asociación europea de cuidados paliativos también es contraria y la de el comité deontológico de la organización médica colegial también nos recuerda que el médico no debe provocar intencionalmente la muerte ni siquiera aunque se lo pidan pero nos dice en ese mismo informe que el médico debe aplicar medidas de bienestar aunque pueda derivarse un acortamiento de ellas de un acortamiento de la vida y que el médico debe no emprender acciones inútiles u obstinadas y que el médico debe indicarse de acción paliativa si hay síntomas refractarios y consentimiento bueno entonces esto nos plantea una situación en la que pudiera ser que en el caso de alguno de los que me esté oyendo lo es en el mío haya una objeción de conciencia yo claramente soy objetor de conciencia y objetor de conciencia es un tema de conciencia no es un tema de beligerancia ni activismo contra una ley o sea me parece que me gustaría cambiar esa ley pero la manera no es a través de la objeción de conciencia la manera será ya habrá que ver cuáles pero de momento esto de lo que se trata es de ética profesional ética personal la ley regula con límites que garanticen el derecho a la eutanasia y también el derecho a un profesional concreto a no realizarla y para ello pone unos límites y es que deben hacer los profesionales no instituciones no vale decir como la institución en la que trabajamos tiene en su misión visión y valores el velar por la vida y no acortarla esta institución es objetora de conciencia no vale deben ser además profesionales sanitarios no contempla la posibilidad de que un profesional no sanitario cuya intervención es imprescindible para que se realice la eutanasia por la tramitación del expediente por el diga como no es directa diga bueno pues yo quiero hacer objeción la objeción de conciencia siempre la vas a poder hacer pero para que la ley no te no haga que tú te atengas a las consecuencias pues solo son estos registros estas posibilidades que la participación sea directa no incluye la participación necesaria pero indirecta no la incluye y que además se manifieste anticipadamente por escrito en un registro de objetores y que pasa si yo antes no se me había dado la situación y a mi compañero Antonio que vio a este paciente ahora este paciente le pide la eutanasia ha llegado a la conclusión de que es una solicitud de eutanasia clara y él pues no se lo había planteado pero ahora se enfrenta a ese caso por primera vez puede declararse objetor en ese momento pero debe hacerlo saber inmediatamente con la mayor prontitud tanto al paciente para que no se llame a engaño de que puede esperar de él y que no puede esperar de él como al responsable del servicio porque el ciudadano tiene derecho a eso y además debe inscribirse en el registro inscripción que es revocable o sea que puede ser que más adelante lo vuelva a reconsiderar con esto termino para dar pie a que podamos tener media hora al menos de coloquio pero termino diciendo perdonad que he ido rápido son muchos temas y os presento aquí un proyecto docente un proyecto docente sobre la identificación y manejo del deseo de adelantar la muerte lo estamos elaborando en un consarcio de profesores de ocho universidades españolas liderados por Josep Porta y la y la Universidad Internacional de Cataluña basándonos en un proyecto previo de la Universidad de Colonia y va dirigido a profesionales que atienden a pacientes con enfermedades avanzadas y amenazantes para la vida y entonces habrá un módulo avanzado dirigido a los recursos de paliativos habrá un módulo intermedio dirigido a profesionales de atención primaria geriatría interna oncología etcétera y también queremos que haya un módulo básico dirigido a estudiantes de ciencias de la salud y que los objetivos de ese proyecto docente son mejorar la capacidad para la detección y respuesta al deseo de adelantar la muerte mejorar los conocimientos teóricos y dar autoconfianza para este tipo de conversaciones complejas por mi parte nada más y a vuestra disposición para el coloquio muchísimas gracias muchas gracias Jaime pues a partir de ahora estamos abrimos el turno de palabras para compartir reflexiones o preguntas con Jaime no sé si quiere dejar de compartir la presentación yo he ido recogiendo alguna pregunta que se ha ubicado ya en el chat bueno ahora están felicitando en el chat por la ponencia por ejemplo una persona ha preguntado ¿cómo sugieres abordar el deseo de adelantar la muerte por parte de la familia del paciente? qué bueno claro claro a ver puede ser que estemos en un marco de conspiración de silencio en un marco de él no lo sabe él no pero también a veces lo que tenemos es en un marco de paciente que delega en su familia la participación en las decisiones porque esto lo encontramos muy a menudo en personas ancianas a las que tú le preguntas si quiere que le informes algo más quiere usted preguntarme cualquier cosa sobre su enfermedad o sobre su tratamiento y te dicen José no que se me hinchan los pies ah vale oiga don José y si más adelante hay que tomar decisiones importantes con sus tratamientos quiere usted que yo le explique con detalle para que contemos con lo que a usted le parezca o se lo explico a alguien de su familia o a todos a la vez y don José me dice no eso a mi Pepi a mi Pepi que es la que se entera de las cosas de los médicos que yo es que no me entero como no me entero tú lo que sabes más que Brihan y no quieres que yo te meta las cabras en el corral porque no te fías de cómo entonces eso ocurre a veces ocurre a veces que podemos hacer lo primero valorar si el paciente quiere o no quiere porque es su vida y es él si el paciente no está en condiciones porque el paciente está en delirium está en deterioro cognitivo o el paciente no quiere ser informado y participar de esas decisiones entonces lógicamente no se puede ir al escenario eutanasia salvo que haya una voluntad vital anticipada expresada si no no se puede ir a este escenario entonces estaríamos en el escenario de limitación de esfuerzo terapéutico no rechazo de tratamiento porque no es el paciente el que lo está rechazando pero a veces si es la familia la que te dice bueno pues él no querría entonces tendría yo que indagar con la familia que creen ustedes que él querría en esta situación él ha dejado dicho alguna vez algo él ha dicho y a veces nunca ha dejado dicho nada no tienen ni idea de lo que él querría entonces tengo que ir al tercer paso de esa escalera que es que creen ustedes que es lo mejor para él y eso pero eso sería dejando un poco la pelota en el tejado de esa familia estoy en el escenario ahora de que el paciente no participa porque no está capaz o porque ha preferido delegar entonces yo le estoy dejando en la mochila de ese hijo el que el resto de su vida él lleve el peso de decir yo fui el que dijo que a mi padre no le pusieran no sé qué a mí me ha llegado gente que me ha dicho es que yo fui la que dijo que a mi madre la sedaran mentira la sedación paliativa es una indicación médica usted puede decir que está de acuerdo en que si hay un síntoma refractario le administren una sedación pero es el médico después de hablar con el equipo después de consensuar una serie de cosas el que determina esa refractariedad y la indica entonces a veces cometemos un acto ahí de cargarles en la mochila de ellos ese peso que no les corresponde a ellos nos corresponde a nosotros eso va en mi sueldo y va en mis coronarias no en las del hijo que bastante duro es perder a tu padre soy yo el que tiene que decir oiga creo que deberíamos retirar esto y esto y esto y además creo que como en el momento que retiremos esto él va a tener disnea esa retirada la debemos hacer bajo sedación y eso se llama adecuación de esfuerzo terapéutico limitación de esfuerzo retirada o no inicio de medidas de soporte y se llama indicación de sedación paliativa por un síntoma refractario o por un sufrimiento refractario entonces si la familia me viene con aquello yo creo que el ejercicio que yo debo hacer es decir cuál es mi indicación si por supuesto si mi indicación no es esa yo os digo que la única reclamación que me han puesto en mi vida ha sido una hija de un paciente que me recibió pidiendo que su padre no sufriera que yo fui a la habitación que hice como hago siempre se sienta usted delante de la cama se pone usted de pie se puso sus zapatillas se vino andando conmigo hasta la escalera y volvió nos sentamos en un despacho estuvimos hablando a calzón quitado de todas las cosas de la vida de tal y se fue de alta con su tratamiento y yo me encontré una reclamación de esa hija porque por mi culpa su padre no había tenido derecho a una muerte digna bueno mira estas son cosas que nos pueden pasar y ya está pero creo que a lo que me invita esa petición de la familia es a decir yo cuál es mi indicación qué es lo que yo recomiendo y convertir esa sugerencia de la familia en un consentimiento si es que yo considero que está indicado me parece que eso es importante sí Jaime enhorabuena de verdad que me ha encantado como has tocado el tema con la delicadeza y la profundidad yo estoy un poco preocupado con una cosa y es hasta qué punto va a distorsionar la relación médico-enfermo esta ley en el sentido de que nos cambie un poco el paradigma profesional y cómo sobre todo a los que estáis a pie de cama en la paliación en ese último momento que hasta ahora era inequívoca esa mano cogida esa forma de acompañar al final cómo se puede ver distorsionado me acuerdo del cuadro de ciencia y calidad de Picasso le podemos dar dos miradas adelante y después ¿qué opinas? pues estoy totalmente de acuerdo Ismael también me preocupa y entonces una manera de que eso no se distorsione es que nos formemos bien en cómo manejar cómo valorar ese deseo de adelantar la muerte hoy por la mañana ha habido una paciente que vinieron los oncólogos a consultármela y que bueno pues la duda era qué hacer qué no hacer porque la paciente estaba en una situación de deterioro progresivo no últimos días pero sí esta situación preagónica cuando ya ves tú que van y la paciente pues bueno había dicho lo mismo lo mismo ahora la palabra eutanasia facilita el que algo que antes le dábamos 30 rodeos para poder hablar y hacer una planificación anticipada de decisiones de qué quiere usted qué no quiere usted cuando llegue ese momento dónde todo eso también el que salga esa palabra nos puede permitir ya pues ya está esto aquí encima de la mesa pues venga ahora vamos a hacer lo que nosotros sabemos hacer y es planificación anticipada de decisiones tratamientos etcétera 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 entonces como está ahí o sea que eso está me parece que un paná es lamentarme todo el mundo conoce mi postura ante esta ley pero yo creo que lo que tengo que hacer ahora es conseguir que eso no distorsione la relación clínica pues vamos y como formación en valorar y atender el deseo de adelantar la muerte perfecto gracias Jaime hay otra pregunta del chat bueno hay muchísimas preguntas en el chat voy a intentar voy a intentar llegar a todas las que pueda si para la eutanasia la figura del representante no es válida entiendo que en niños no es aplicable bueno de momento en España de momento no uno de los requisitos es ser mayor de 18 años luego eso en otros países que empezaron así después si se ha si se ha permitido la eutanasia en niños pero de momento no otra pregunta dice Jaime creo que has dicho que existen tablas de valoración o escaras para medir ese deseo de adelantar la muerte donde las puedo encontrar pues en la diapositiva en la que lo mencionaba está a pie de la diapositiva el artículo artículo que además es disponible online gratuito y entonces hay dos yo he resaltado en esa diapositiva dos herramientas muy buenas la que más me gusta es la segunda porque incluye la valoración del deseo de adelantar la muerte dentro de una entrevista semiestructurada en la que valoras más cosas no solo valoras eso entonces esa es una herramienta muy buena nos pasarán la presentación Jaime para que la pongamos en la web también y puedan encontrar esa referencia y se la reenviáis a quien os dé la gana yo creo que estas cosas cuanto más cundan ya que se hace el esfuerzo vamos estupendo otra hay algunas preguntas también en torno al tema de la sedación que también has comentado ¿cómo interpreta como un síntoma refractario en un paciente que tiene un síntoma de delirio una situación de delirium y cuyo juicio está comprometido? vale pues el delirium lo primero que tendríamos que ver es si es un delirium refractario o no entonces el delirium es un síntoma que a veces el triángulo destructivo del delirium el sufrimiento que genera en la familia y la presión que la familia ejerce sobre el profesional acaba en sedaciones por delirium que no siempre hemos intentado ver si ese es un delirium refractario o no entonces el delirium hay que buscar las causas más importantes farmacológicas sobre todo opioides hay que hidratar hay que las causas infecciosas globo vesical y fecaloma eso entonces ver si es un delirium refractario después de un tiempo razonable hombre si es un delirium en fase agónica pues no va a tener sentido que me ponga a hacer una hidratación y una rotación de opioides en una fase agónica entonces por eso la importancia de lo de los tiempos no solo las medidas pero si no pues a veces una rotación de opioides una hidratación un antibiótico para la infección y a los dos días ha cedido el delirium y mientras tanto tratamiento etiopatogénico que ya lo estamos haciendo y sintomático su aloperidol que es el menos sedativo de los neurolépticos para que el paciente esté tranquilo y por supuesto mientras tanto le mantengo una hidratación no voy a permitir que se deshidrate porque estoy viendo ese mismo si está en una fase agónica pues realmente es distinto y el enfoque es probablemente una sedación paliativa por delirium porque el paciente está agonizando y además no hidratarlo porque lo que estaría es entorpeciendo el proceso natural de fallecimiento en la fase agónica entonces clínicamente yo creo que hay que irlo a ver A ver entre nuestros panelistas hay también dos manos levantadas Lourdes ¿quieres intervenir tú? Y luego José Mejías ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Muchas gracias Jaime Bueno yo a mí se me ocurre la próxima actividad formativa de la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Red Pal el tema del sufrimiento vital refractario creo que es el tema fronterizo que en donde tenemos que mejorar nuestra competencia porque ahí no jugamos el número de peticiones de eutanasia que tengamos en los próximos meses con lo cual yo creo que esto es una responsabilidad yo creo que después del desconcierto que alguno no ha podido suponer esta ley desde luego es un revulsivo para hacer cada vez mejor nuestro nuestro trabajo ¿no? qué mejor motivación que esta ¿no? o si no nos motivamos reilusionamos con nuestro trabajo con esto ¿verdad? Bueno una pregunta Jaime te declaras objetor ¿qué pasa con ese paciente con esa consulta? ¿tú te quedas fuera de todo el proceso en esa primera solicitud? Pues todavía claro a ver todo esto no está protocolizado pero yo a este paciente una vez que le expliqué porque estábamos hablando con mucha claridad de todas las cosas y de lo que sí y dije y mire hasta ahí a usted le preocupa que su mujer estuvo nueve días sedada si eso es en un domicilio es muy raro que una persona que no se mantiene con una hidratación artificial y además una persona que está en insuficiencia respiratoria y que la insuficiencia respiratoria empeora en la sedación es muy raro que una persona viva algo más allá de unas horas o un día o dos pero es rarísimo y lo aclaramos y le aclaré todo esto es un marco en el que no tenemos duda ninguna y legalmente hasta ahora tampoco ahora dentro de diez días viene otro marco en el que usted si usted quiere y ahora ya para ese no podría usted contar conmigo porque yo no me voy a meter en ese terreno pero eso sí si usted decide ese tiene usted derecho a que haya una persona que lo atienda en ese sentido y bueno pues yo procuraré ponerlo en contacto con esa persona yo lo lo manejé así eso no está protocolizado pero supongo que algo habrá a ver no el tema es de la objeción es que si hasta qué punto bueno que hay muchos niveles de objeción una es de indicación y ejecución y otra es de acompañamiento en ese proceso donde uno de hecho pone pone en juego todas sus habilidades clínicas bueno todas nuestras habilidades las que todos ponemos en práctica cada día es que a mí mi principal preocupación es que la objeción de los profesionales a los que tenemos derecho nos haga apartarnos de esos enfermos fronteras o no tan fronteras pero que podemos darle esa alternativa quién le va a explicar mejor la alternativa que un convencido de los mejores cuidados paliativos claro entonces por eso me parece que si a mí me toca ser el médico responsable y tengo esas 48 horas de deliberación de proceso de deliberación bueno yo creo que el hacer eso que sabemos hacer el detectar el valorar todo eso que hemos ido contando a través de esta hora y media y que yo creo que sí que es algo muy importante el que nos formemos en cómo hacer bien eso eso sí que lo puedo hacer y ahora también informarle de hasta dónde puedo yo llegar y hasta dónde a partir de dónde si él quiere tiene derecho pero que ahí yo no entraría y yo lo veo así o sea que eso para mí me parece que es muy importante que a mí me siga gustando este trabajo que hago que yo llegue a mi casa y diga es un trabajo que tiene sus sinsabores pero que me merece mucho la pena y desde luego que yo no llegue a mi casa sintiéndome mal por haber hecho algo contrario a mis valores nucleares personales y profesionales entonces que lo tengo clarísimo y no me lo merezco no me merezco llegar a mi casa así ni una sola vez pero ni una y sin embargo ha habido veces que yo he llegado a mi casa pues con sedaciones por sufrimiento emocional refractario en alguna hela que está llegando a ese momento que no quiere me cachisla más pues y llego a mi casa con esa sensación pero no es la de yo voy a acabar con la vida de esta persona y sí es verdad que una sedación paliativa en una hela que tiene insuficiencia respiratoria y le voy a provocar un empeoramiento de su insuficiencia respiratoria puede estar en esa frontera en la que se parece mucho sí se parece mucho pero yo sé dónde estoy ubicado yo y dónde está ubicado ese otro comportamiento que para mí es contrario a la ética personal y profesional de Jaime Boceta que no tiene por qué ser la de Lourdes Moreno o sea que ahí yo de verdad que en esto y tengo compañeros muy amigos que se dedican a paliativos y que no ven mal esto de la de la eutanasia pero yo digo esa es la mía José José Mejías Sí Jaime un verdadero placer escucharte yo soy enfermero y bueno primero preguntarte si si ya es posible hacer la sección de conciencia y cómo hay que hacerla en la práctica es decir ya está el registro porque realmente el día de San Juan está aquí que que ya mismo nos van a llegar pacientes y la otra cosa y un poco a correlación de lo que decía Lourdes y permíteme un poco la la provocación ¿no? el otro día escuché a José Carlos Bermejo también y oye a ti no sé qué porcentaje de de profesionales que estamos ligados a los paliativos eh haremos objeción de conciencia o no pero me da la sensación es solo una sensación ya supongo que los estudiosos lo estudiarán y sacarán las estadísticas que en general eh los que estamos a favor de los cuidados paliativos creo es una sensación mía que hay una mayoría que no están de acuerdo al menos en cómo se ha hecho esta ley de la eutanasia y que casi que prefieren no 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 meterse ahí a nivel ético y a nivel profesional entonces te digo permíteme la la el pique ¿no? porque casi que prefiero si yo me tengo que hacer la eutanasia que me lo haga un tío preparado estudiado y formado ¿no? porque me da miedo que que al final quienes practiquen la eutanasia eh quizás sean los menos eh sensibles a este tema o al menos los los que menos han formado o los que no sé si yo me estoy explicando perfectamente son tres cosas que me la hagas ahí me gocete y no me la hagas otro y eso puede también dar lugar a discriminación sobre todo en hospitales comarcales en sitios donde no hay muchas camas de paliativos en fin un poco por abrir ese debate son tres cosas la primera el registro y todavía no está supongo que están trabajando en ello y que pronto nos dirán cómo es pero todavía no está lo segundo es la la formación o sea la formación que debe tener un profesional para poder hacer eutanasia pues hasta ahora siempre que se nos ha pedido una práctica clínica la que sea desde si es un cateterismo o es una ecografía trastorácica hay que tener digamos una competencia acreditada supongo que habrá una formación para poder hacer esa práctica de la eutanasia o el suicidio asistido y habrá unos protocolos pero todavía no los conocemos cuál va a ser el proceso de formación cómo se va a acreditar esa formación y cuáles van a ser los protocolos y en medio hacías otra pregunta que era si la discriminación que puede surgir el que al final estén haciendo efectivamente o sea en esto no sabemos cuántos habrá de profesionales de paliativos que sean objetores o cuántos no eso no lo sabemos tampoco sabemos de la población digamos de médicos y enfermeros que son los principales afectados en general cuántos va a haber de objeción de conciencia hay quien dice que vamos hacia un modelo que ocurra pues como ocurrió con el aborto que al final se hacen centros especializados en eso yo no sé esto no lo sabemos para qué vamos a lo vamos a saber con el tiempo que todos esos riesgos existen y yo los comprendo ahora que yo no me voy a ir a mi casa o sea yo mira a mí me cuido me quiero y no me lo merezco yo no me voy a ir a mi casa después de haber hecho algo para acabar con la vida de un paciente yo pero entiendo perfectamente que habrá otro que diga pues yo me quiero muchísimo por haber hecho este acto tan noble de acabar con la vida de esta persona por su sufrimiento ahora lo que sí es que creo que esto es un tema de conciencia por tanto de cada uno no no es una cuestión colectiva ni es una cuestión reivindicativa contra la ley a ver Ismael y luego vuelvo al chat reiterar como el resto de asistentes la enhorabuena al ponente muchísimas gracias por la calidad de la exposición y la revisión de todos los aspectos relacionados que nos y que en este momento nos interpelan con la situación actual que tenemos enfrente a nivel legal sobre todo quería destacar de la comunicación algunos aspectos que había comentado y poner énfasis en ello para ver su opinión en concreto el primero cuando ha referido que el sufrimiento existencial extremo refractario necesitamos o se hace necesario que estemos hablando que no es poco solo de ese síntoma existencial refractario y no de otra sintomatología física concomitante que evidentemente puede estar afectando en ese deseo de adelantar la muerte y la importancia de su control y luego en el establecimiento de la refractariedad del síntoma refractario en este caso del sufrimiento existencial la revisión de dos conceptos uno que para poder objetivar que ese síntoma realmente es refractario necesitamos objetivar valga la redundancia en concreto de qué estamos hablando y en la definición del sufrimiento existencial encontramos que los conceptos que la definen son muchos y no hay consenso como bien sabemos es la importancia de subrayar cada uno de esos aspectos que ha comentado son muy distintos la percepción de sobrecarga para los demás la pérdida de sentido etcétera y qué importante que objetivemos esta demanda al mismo tiempo incluso en la misma definición de sufrimiento existencial nos podemos encontrar sintomatología puramente psicológica ansiedad tristeza etcétera incluso algunos autores hablan de sintomatología relacionada con trastorno mental efectivamente qué importante que objetivemos esa causa porque si no es difícil establecer que nos encontramos ante un síntoma refractario en este caso y luego en otro orden de cosas también relacionado si queremos valorar que esta sintomatología refractaria me parece importante también que contemos con los profesionales que tienen la formación específica para esas áreas es decir si estamos refiriendo sintomatología refractaria por síntomas físicos qué importante poder contar con la intervención de profesionales de la psicología y que objetiven que efectivamente se trata de un síntoma refractario muchísimas gracias sin duda sin duda nosotros en concreto tenemos el lujo de participar de tener psicólogos en el equipo a través del programa CAISA creo que además José Cabral está conectado que es el que nuestro paño de lágrimas casi siempre está también Erika bueno pues hay veces que toca ir a valorar a un paciente a domicilio con ese enfoque de esto es un sufrimiento refractario o no y eso sobre todo en enfermedades neurológicas progresivas en las que el paciente está bueno pues ahí el trabajar y el decir oye dame un tiempo para trabajar esto vamos a ver qué podemos hacer y después no sólo de haber valorado sino de haber establecido una relación de ayuda con esa persona es cuando oye aquí no hay posibilidad de nada más y el sufrimiento es atroz bueno pues entonces tenemos la sedación intermitente o la sedación continua y todo lo que hemos hablado claro son temas de mucho calado y que necesitarían más tiempo yo hoy lo que he querido es dar como una foto poniendo las referencias bibliográficas y os invito a que cuando esté montado el programa completo que el grupo de profesores que lo está montando son una gente muy cualificados de verdad son magníficos pues que podamos eso llevarlo a cabo con más detenimiento además la idea es que sea online por como estamos vamos qué importante que en ese procedimiento efectivamente esos aspectos estén recogidos tanto en la objetiva acción de esa sintomatología en concreto como la refractariedad con los profesionales necesarios muchísimas gracias Jaime gracias Jaime del chat es válido si se incluye en el documento de voluntad vital anticipada la petición de eutanasia antes de que estuviera legalmente aceptada o tendría que volver a hacer el registro pues mira la cuestión es que si yo en el documento de voluntad vital anticipada no creo que haya ninguna registrada de solicitud de eutanasia porque como era algo no legal yo no podía registrar algo o podía registrarlo pero no tendría validez entonces bueno pues ahora la verdad es que no lo sé será un tema que tendremos que y ahora mismo también el otro día me preguntaban oye y lo contrario y si yo en mi voluntad vital anticipada digo que llegado ese momento no quiero que me hagan la eutanasia bueno también me cogieron así un poco como bueno no lo sé no sé qué decir o sea yo creo que la la principal función del registro de voluntad vital anticipada es dejar eso dejar esas preferencias que sirven sobre todo cuando viene una muerte en la que no me da tiempo a dejarlo pero en los procesos de paliativos muy a menudo da tiempo a hacer una planificación anticipada de decisiones y la planificación anticipada de decisiones no requiere no siempre requiere no siempre requiere el registrarla en el en el registro de voluntad vital anticipada entonces bueno habrá que habrá que ver no sabría que decir a eso respecto a la cuestión legal hay una pregunta en el chat de una panelista no sé si quiere ampliarla Ángela te preguntaba has hablado de sedación paliativa intermitente en personas con sufrimiento refractario y has hablado de cómo manejar la intermitencia pero qué intervenciones crees que habría que hacer cuando la persona está despierta claro vamos a ver hay que hacer con la persona despierta todo lo que ya hemos explicado que hacemos en cuidados paliativos o sea que la pregunta es magnífica y en eso es la relación de ayuda el alivio de síntomas el ayudar a esa persona a trabajar pues esa situación de final de la vida el legado que deja esa persona el cómo utilizamos a veces la terapia de dignidad en personas que están en esas situaciones antes de la sedación paliativa ahora si todo eso no está sirviendo pues un último extremo antes de recurrir a una sedación continua sería la sedación intermitente y en esos ratos pues en esos ratos normalmente suelen suelen darse en personas lo que le decía yo esta mañana a una señora con la que hablábamos de este tema yo tendría que ser muy bruto para no darme cuenta de que usted está sufriendo de que usted lo está pasando mal de que tiene una respiración trabajosa tiene oxígeno puesto por la nariz tiene pero también tendría que ser muy bruto para no darme cuenta de que es usted una persona muy querida ¿a que sí? entonces en el momento que tú pones la palabra amor encima de la mesa encima de la cama de la paciente encima de la habitación porque realmente se está notando ese amor de familia ese amor de hijo de hermano de padre de amigo ¿qué es lo que podemos hacer cuando el paciente está despierto? aprovechar ese amor disfrutar ¿qué le pido yo al momento del final de la vida? pues yo hombre ojalá no me llegue antes de tiempo pero cuando llegue yo creo que lo que le pediríamos la mayoría de nosotros que me traten bien que no tenga síntomas penosos que no esté solo que me quieran que yo vea que ha merecido la pena vivir pues eso es lo que hay que trabajar con la persona despierta ¿ha merecido la pena? oiga veo que usted es muy querido ¿cuánto amor hay aquí? ¿eso por qué lo quieren tanto? pues sabe usted que cuando a una persona que está mala la quieren tanto suele ser porque es buena persona y entonces sale de repente esa buena persona pues yo creo que sí que he sido una buena persona pues no solo ha sido sino es ¿qué cosas hay de buena persona que se le vienen a usted ahora mismo? y podemos sacar un montón de digamos que que ante esa posible pérdida de dignidad percibida restauremos la dignidad de esa persona la sensación de de cerrar su ciclo vital de sentirse satisfecho con lo vivido de llegar al final bueno entregando un legado a sus seres queridos de este he sido yo esto es lo que os dejo esto es lo que y ahí pues también está el tema de las creencias yo recuerdo un compañero médico ateo y hablando con él en estos términos hace muchos años y me decía pues yo sabes que es mi legado y la trascendencia lo que queda de mí déjame de Dios déjame ¿sabes lo que hay? mis genes y mis publicaciones y dije toma ya venga pues tus genes ¿qué hay de tus hijos? ¿qué hay de tus...? y por ahí estuvimos trabajando y después tus publicaciones ¿qué hay? ¿qué cosas? pues mira ¿sabes qué? que aparte de los artículos he pintado un cuadro y he pintado ahí está la dimensión espiritual entonces el trabajar las necesidades psicológicas emocionales espirituales tal y como solemos hacer en cuidados paliativos en el final de la vida ayudar a cerrar eso eso es lo que hay que hacer con esa persona cuando está despierto yo creo que sí y si no hay más remedio ahora si cuando la persona está despierta lo que está es inquieto angustiado y no va a poder disfrutar de ese amor disfrutar de sino que lo que está es con angustia entonces pues habrá que pasar a una sedación continua y tan profunda como lo requiera Jaime si la familia pide adelantar la muerte cuando se encuentra al paciente tranquilo en sedación paliativa continua se puede hacer o se continúa con la perfusión hasta que llegue la muerte aunque se alargue en el tiempo a ver la sedación paliativa es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones necesarias para disminuir el nivel de conciencia tanto como sea preciso para aliviar el síntoma refractario tanto como si hace falta en coma farmacológico lo que haga falta pero a veces no hace falta y ahora si yo llego a una dosis de buen control de síntomas y bienestar de la persona con tal dosis y digo pues voy a ponerle el triple y al cabo de una hora me avisan oye que ha fallecido pues eso ya no se llama sedación paliativa se llama de otra manera yo he administrado un sedante para acabar con la vida de esa persona bueno bajo el marco de que estaba previamente sedado la sedación paliativa es lo que es ahora la sedación paliativa no tiene por qué ir acompañada de 18 medidas más que están prolongando la fase agónica yo en esto en el hospital muy a menudo hablo con las personas sobre el cómo moría antiguamente la gente en los pueblos en mi pueblo había un dicho que era fulanito cerró la boca y se fue apagando como una velita eso que es dejó de comer dejó de beber se deshidrató hizo una situación hiperosmolar se quedó dormido y se murió en coma hiperosmolar y a eso le llamaban la buena muerte ahora voy yo que soy médico le pongo un suero lo hidrato si se le baja el potasio se lo subo si se le suben los leucocitos le pongo un antibiótico si le da y consigo que en vez de morirse en 2-3 días en los que iba recibiendo apoyo y acompañamiento pues sean 2-3 semanas o 9 días como le pasó a la mujer de aquel señor entonces para poner una sedación paliativa si el paciente está en fase agónica no es necesario poner algo más allá de 50 o 100 mililitros de suero al día la sed y los cuidados de la boca hidratar la boca para evitar la sed para evitar yo creo que con no hacer nada que esté alargando es más que suficiente pero por otro lado a esa familia que me está pidiendo adelantar la muerte de su ser querido esa familia está haciendo una expresión de sufrimiento vamos a atender a esa familia vamos a sentarnos con ellos como sabemos hacer organizar bien una atención familiar y eso es una situación de enorme complejidad la expresión de deseo de adelantar la muerte por parte de la familia pues debemos entenderla como un grito una petición de ayuda lo mismo que estábamos hablando con el enfermo atenderlo y yo creo que eso es lo que debemos hacer atenderlo Jaime hay muchísimas intervenciones en el chat felicitándote y agradeciéndote te imprimiré te copiaré perdón el texto del chat para que puedas leerlas todas posteriormente Soledad tú quieres hacerle una pregunta ¿verdad? hola buenas tardes Jaime bueno lo primero yo soy Soledad soy enfermera del equipo de UBDA y reitero lo que todos mis compañeros lo que María te ha dicho excelente qué bonito oír lo que todos los días estamos haciendo pero te refuerza mucho las cosas que hacemos pero mira a mí me entristece una cosa porque no sé cómo vamos a solucionar esto cuando tú has dicho dar respuesta deseo de adelantar la muerte una de las primeras cosas que habla de la ley de dependencia y ha hablado de datos y ha dado unos datos escalofriantes habla también de los recursos y ha dado otros datos escalofriantes ante esa situación que es la que vivimos que es la que tenemos ¿qué respuesta le damos a los pacientes? ¿qué respuesta le damos a las familias? pues mira lo primero yo creo que tenemos bueno lo primero decirte que yo también estoy encantado y además que las preguntas hasta ahora son todas de una pertinencia que hombre y que hay una sintonía y que aunque no nos estemos viendo las caras todos yo creo que entre otras cosas estamos haciendo una de las cosas que hacemos siempre en las sesiones de formación continuada en los equipos y es cuidarnos los unos a los otros ¿no? intercambiando estas impresiones compartiéndolas sin bueno y entonces yo te lo agradezco os lo agradezco a todos a mí me parece que que tenemos la obligación de ponerlo de manifiesto y eso hay que ponerlo de manifiesto entonces para ponerlo de manifiesto hay que hacer estudios como ese que vio que en 2016 ni la mitad de los que requerían recursos avanzados lo recibían bueno pues ese tipo de estudio hay que hacerlo entonces tenemos que investigar no hay más remedio que hacer que ser y yo espero que sea una de las cosas que desde el plan se impulse el que hagamos estudios descriptivos el que veamos las dimensiones de lo que estamos haciendo el que veamos y bueno eso yo lo veo clave y luego pues a ver la gente que está muriendo de hambre en África existen como no los vemos nos olvidamos hay gente muriendo mal cuando existen recursos para que eso no ocurra yo creo que tenemos como a ver como podría yo decir esto sin decir ninguna barbaridad y por otro lado sin miedo a decirla no podemos dejar en manos de los políticos una responsabilidad que es de la sociedad el protagonista de la vida pública debe ser el ciudadano y la sociedad civil y entonces cada uno desde las asociaciones de vecinos desde las asociaciones de padres de los colegios desde las debemos intentar luchar por hacer visible los problemas reales de la gente los problemas reales de la gente que no son los duelos políticos que estamos presenciando a veces esto es una realidad pues esto hay que hacerla visible paliativos visibles hay por ahí en twitter esto hay que hacerlo visible estos datos estas realidades y bueno pues en el momento que los vemos somos algo más conscientes de ellos luego se nos olvida cuando dejamos de verlos pues a lo mejor de vez en cuando tenemos que orquestar alguna campaña de recuerdo y a mí me parece que el habernos organizado con Redpal y contar con la potencia que tienen nuestros amigos de la escuela andaluza de salud pública que saben manejar muy bien esto de las redes que saben pues por un lado investigar y por otro lado comunicar y comunicar no solo a nivel científico sino a nivel social divulgar y yo creo que eso es una cosa que necesitamos mucho y por ahí me parece que van los tiros Soledad muchas gracias te leo otra pregunta del chat Jaime ustedes hacen sedación mantenida en pacientes sin signos del proceso de morir cuánto tiempo han durado esas sedaciones cómo se adaptan las familias bueno pues no es yo creo que aquí habría que individualizar yo recuerdo perfectamente una sedación de una señora que duró nueve días la recuerdo perfectamente espero que no fuera la mujer de este otro paciente por Dios pero la recuerdo perfectamente no es lo frecuente no es lo habitual pero era una persona en la que bueno estaba indicada la sedación paliativa entonces hay un momento en el que es complicado volver atrás por eso me parece que hay que afinar mucho en la indicación y la indicación tener clara la refractariedad porque ahora una vez que has empezado ¿qué vas a hacer? retirar la sedación a ver qué pasa distinto es que fuera una sedación transitoria durante un tiempo en el que estoy intentando controlar un síntoma que esa experiencia también la tenemos y una persona que estoy al mismo tiempo manteniendo un tratamiento antibiótico manteniendo una serie de cosas y la tengo sedada un tiempo 24 horas 12 horas y reevalúo pero una sedación continua en una persona con síntomas refractarios normalmente no tiene una vuelta atrás ¿y cómo lo lleva eso la familia? pues requiere mucha atención familiar requiere poco tiempo cada visita diaria de ese paciente porque vas a comprobar una serie de datos le miras las pupilas ves la frecuencia respiratoria te asegura de que no hay un globo vesical con pruebas que no revisas el tratamiento pero el paciente en sí está dormido y en cambio requiere mucho tiempo la visita a la familia y en mi caso estoy en un entorno de hospital pues a lo mejor cuando ya he atendido a la familia una hora hora y media después llega otro familiar distinto ¿qué tal? y dices pero bueno si es que es una situación terrible voy a intentar aunque sea y vuelves a ir aunque sea mire no tengo nada más que dos minutos he venido porque entiendo lo difícil que es esto pero créame que tengo que irme porque tengo que atender a otros pacientes siéntese un momentito estamos así 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 y si quiere usted mañana que yo voy a intentar verlo el primero de todos intente usted estar a las ocho de la mañana que yo voy a venir antes para que tengamos más tiempo porque el problema muchas veces es la gestión del tiempo en todo esto entonces yo no tengo una fórmula para esa respuesta es una situación muy dura una sedación prolongada es una situación muy dura pero desde luego la indicación de sedación es el síntoma refractario no es la fase agónica la mayoría de los síntomas refractarios los consideramos refractarios cuando entre otras cosas hay muy poco tiempo por delante y muy pocas medidas no sedativas que intentar que es en la fase agónica pero también hay síntomas refractarios en fases no agónicas y sería supone un reto para mí el riesgo de que indirectamente yo pueda estar acortando la vida de esa persona con una sedación asumo ese riesgo y creo que sería una inmoralidad y así lo vivo el que por miedo a que no vaya a ser que en vez de diez días sean ocho yo permita que esa persona esté con un sufrimiento atroz cuando tengo una cosa tan fácil que se llama mirazolam que cambia por completo la percepción de la situación entonces a veces hay que tomar decisiones prudentes ni me voy al extremo de vamos a todos ni me voy al vamos a ninguno y la prudencia es voy a consultarlo con mis compañeros porque tengo dudas voy a ver qué medidas he indicado que han fallado voy a ver qué dosis utilizo pero si está indicada hay que indicarle y hay que llevarla para adelante y luego eso sí hay que cuidar la evolución del paciente y de la familia y del equipo porque hay veces que el equipo y otro día y otro día más es terrible también para su enfermero o su enfermera y eso todo eso pues lo debemos cuidar claro y cuidarnos nosotros porque también es duro una sedación larga ¿verdad? todos hemos los que nos dedicamos a esto hemos vivido alguna situación que dicen me habré equivocado me habré precipitado la indicación bueno pues son eso va en nuestro en nuestro trabajo aún así un trabajo precioso que nos permite aliviar sufrimiento de personas y que además nos permite ver el resultado de nuestra intervención muy pronto si yo soy capaz de hacer una valoración integral de la persona hay una situación de sufrimiento y detecto ocho cosas en las que puedo hacer una pequeña mejoría la suma de ocho pequeñas mejorías ya es una suma notable que la persona nota como alivio de sufrimiento entonces por eso el esquema aquel de la amenaza y los recursos pues soy capaz de disminuir la amenaza aumentar los recursos y al final se alivia el sufrimiento pero es muy bonito yo diría que incluso engancha porque es muy potente cuando logras ayudar a personas que lo están pasando tan mal y dicen no aquí yo sé que es lo que hay que hacer vamos pum 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 pero hay veces que tiene malos tragos y uno de esos malos tragos es una sedación de esas características que ha descrito la persona que ha preguntado que es muy buena pregunta por cierto la verdad que todas son todas son buenísimas y quedan un montón Jaime creo que te voy a intentar liar ahora ya en público para hacer una segunda parte porque hoy no nos va no nos va a ser suficiente seguro son menos diez podemos abusar de ti hasta las ocho por ejemplo media hora más de la cuenta hasta mañana que empiezo a trabajar a las ocho porque está por aquí mi jefe y si no me va a decir que esto que ahora son venga pues entonces un ratito más a ver Tomás hola buenas tardes Jaime enhorabuena como siempre gracias por tu compromiso gracias por ayudarnos a clarificarnos en tantos y tantos escenarios a lo largo de tantísimos años yo soy Tomás Camacho médico de paliativos del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva durante muchos años nos hemos venido dedicando a aliviar y a paliar el sufrimiento y hemos aprendido muchas estrategias y nos hemos formado mucho y hemos desarrollado ya pues un cuerpo de una doctrina importante en el alivio de los síntomas de los pacientes y creo que es la herramienta fundamental que tendremos que utilizar para hacer frente a este nuevo reto que se nos plantea en mi experiencia de tantos años de cuidados paliativos las demandas que yo he percibido realmente de eutanasia han sido muy pocas muy pocas por no decir ninguna fundamentalmente cuando hemos desarrollado una estrategia de acompañamiento de control de síntomas de apoyo psicológico de apoyo espiritual todo lo que es cuidados paliativos en este momento se nos está planteando una alternativa la alternativa es o acabamos con el sufrimiento mediante la presencia de equipos altamente capacitados para acabar con el sufrimiento por una estrategia de cuidados paliativos o acabar con la vida de los pacientes sin que medie esa estrategia que es la que venimos utilizando entonces mi pregunta Jaime tú contemplas de tu experiencia que vamos a tener muchas demandas de eutanasia si hacemos adecuadamente nuestras intervenciones si empezamos a propiciar un aumento de los recursos de cuidados paliativos si atendemos como venimos haciendo mejorando la calidad de nuestros pacientes al final de la vida uff que pregunta yo a ver creo que que tenemos un riesgo de que si no aumentamos los recursos de ayuda a la dependencia y de cuidados paliativos haya muchas personas a las que el mensaje social sea usted está sufriendo usted no puede elegir libremente cuidados paliativos porque su médico de cabecera está desbordado en atención primaria su enfermera de cabecera está desbordada en atención primaria los gestores de casos desbordados o sea el sistema está que no llega para la visita programada domiciliaria además hay un caso de complejidad y los recursos avanzados no llegan no puede usted elegir eso libremente tampoco puede usted elegir libremente el que le den la ayuda a la dependencia usted que teme ser una carga para sus hijas que están pidiendo días en el trabajo que se están dando de baja por no sé qué y los trabajos están y no puede usted elegir libremente la ayuda a la dependencia pero si puede usted elegir libremente el que acabemos con su vida para que usted no sufra me temo que hay un riesgo grande de coacción social si la única opción que de verdad libremente puede elegir es esa porque las otras no las puede elegir me temo ese es un tema que me preocupa a mí me preocupa mucho entonces que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo con los pacientes concretos que tenemos delante pues yo ya he vivido la semana pasada dos o tres tres expresiones de deseo de adelantar la muerte a propósito de que ahora está de moda el tema y se habla más y entonces cuando sale la palabra eutanasia ¿qué es lo que hay que hacer? pues yo sé lo que hay que hacer y es muchas veces para llegar a hacer una planificación anticipada de decisiones con la persona y hablar de qué quiere qué no quiere para atender las necesidades de la persona en esa fase de aceptación de la fase de Cuba Ross le damos mil rodeos y ahora mismo está ya aquí encima venga pues vamos a trabajar como sabemos si hacemos eso creo que muy pocas de las personas con las que hagamos eso de verdad acaben en petición de eutanasia la de este paciente no acabó pero desde luego hubo que currárselo y activar la mochila de oxígeno los rescaten los no sé cuántos los no sé qué ahora a lo mejor ese mismo paciente dentro de 15 días le da vuelta y dice pues sabes que que no que lo que yo quiero es eutanasia bueno pues a lo mejor eso ocurre desde luego sabrá con quién no puede contar para eso porque con él he sido muy respetuoso y muy claro y además él lo ha entendido yo le agradezco que vayamos por derecho y hablemos las cosas pues claro que sí si es que no hay por qué andar y sea un derecho que él tiene pero yo creo que si hacemos las cosas bien hechas no tiene por qué haber un alto número de peticiones de eutanasia me parece que no distinto es todos aquellos a los que no podemos llegar para hacer las cosas bien hechas y que esto se convierta en una especie de presión social porque fíjate que en Holanda el 4% y en Bélgica el 4% de las muertes son por eutanasia y la mayoría las hace en casa el médico de cabecera entonces eso quiere decir 4% es una de cada 25 muertes en mi barrio yo ya conozco a alguien que ha ido su médico a casa a hacerle una eutanasia entonces eso es una cosa que la hemos normalizado y en el momento que se ve como una salida normal si yo no pido esa salida y estoy siendo una carga para mis hijos para mí realmente estoy siendo insolidario egoísta luego puede estar habiendo una coacción social que me la que me la ejercen o que me la ejerzo yo a mí mismo al ver el entorno que ha normalizado esa salida a mí eso me preocupa pero bueno aquí no tenemos más remedio que esperar y ver Jaime te leo un poco larga de un caso reciente buenas tardes gracias por la información soy enfermera actualmente en Baleares y la semana pasada tuve un incidente con un médico tras una sedación paliativa la mujer tenía su documento de voluntad anticipada realizado diagnóstico médico de fractura de cadera la señora es operada a pesar de decir que no quiere seguir viviendo pero la familia refería que sí que se operase a los dos días de posoperatorio se decide sedar con PC de minazolam más morfina a dosis de 20 mililitros barra H que no sé qué es mi turno comienza a las 8 y el médico internista decide ir subiendo la PC la mujer lleva 48 horas con la perfusión la cual subo hasta 30 por orden médica el médico por orden médica verbal refiere que le administre Propofol en bono delante de la familia me niego a ello mi pregunta es ¿está indicado el uso de Propofol en el final de la vida? bueno el Propofol es uno de los medicamentos que utilizamos en la sedación paliativa hombre pues ya las maneras y los detalles en concreto pues bueno son como mínimo generan duda ¿no? entonces lo que sí es muy importante es saber que cuando hay este tipo de dudas es muy conveniente recurrir a los comités de ética asistencial que están en los centros y que están disponibles para que les consultemos las dudas éticas y hay una figura que es la del consultor de ética asistencial que permite en nuestro comité yo soy consultor del comité y permite una respuesta más rápida que a veces pues no hay que esperar hasta que se reúne sino que el consultor puede ir ayudar a mediar en esa situación ayudar a tomar decisiones prudentes con una metodología de deliberación y luego por supuesto llevarlo al comité a la reunión como respuesta concreta el Propofol lo utilizamos cuando falla midazolam cuando fallan otros fármacos y bueno pues si una profesional tiene sus dudas respecto a la administración de un fármaco que se le indica pues yo creo que hace bien en esas dudas transmitirlas al profesional que lo está indicando y bueno intentar que eso se solucione por supuesto de la manera de una manera que no implique a la familia etcétera fuera ¿no? porque bastante duro debe ser para la familia como para que encima ser testigo de una situación de este tipo me imagino que al finalmente lo hablaría con el profesional y llegarían a algún tipo de entendimiento eso ya no lo dice en la consulta de oncología encontramos pacientes que rechazan tratamiento de quimioterapia en este nuevo escenario estos pacientes probablemente nos manifiesten más su deseo de adelantar la muerte pudiera ocurrir pudiera ocurrir que lo manifiesten pero también puede ocurrir que decidan vivir el tiempo que les quede de la manera más plena entonces yo creo que una tarea de su médico y ese médico puede ser también el oncólogo el ayudarle a llevar esto o sea que un oncólogo no es un quimioterapeuta un oncólogo radioterápico no es un radioterapeuta es un oncólogo es un médico entonces puede incluir dentro de sus funciones la atención a esa persona y la atención con un enfoque integral que es el que estamos hablando esta tarde ¿no? el enfoque paliativo que es un enfoque integral yo creo que puede ocurrir que lo pidan el deseo de adelantar la muerte pero también puede ocurrir que simplemente el tiempo que estén vivos quieran vivirlo con una mayor calidad sin estar pendientes de estar yendo a tratamientos de las toxicidades de los tratamientos y eso lo hemos vivido incluso en compañeros médicos a los que yo he atendido y que habían dicho que no a algún tipo de tratamiento oncológico Otra pregunta desde que termina el trámite del expediente ¿hay un plazo de tiempo para que se le practique al paciente? Pues a ver como esto es obligación del médico responsable supongo que en los protocolos lo establecerán pero en principio a partir de ese máximo de 31 días lo lógico es ya concretar la cita para la administración ¿cómo lo van a hacer? y con los protocolos no los tenemos espero que los tengamos esta semana o la que viene porque si no el día 25 de junio se va se va a ver una situación muy chocante Perdón hay una reunión del 24 para me imagino para aclararnos esos aspectos que han convocado centrales ¿se ha contemplado algún tipo de ayuda psicológica a los familiares que han tenido esta vivencia? si fuese necesaria ¿se podría considerar ayuda al duelo patológico? que han tenido esta vivencia a ver si es la vivencia del deseo de adelantar la muerte claro que sí o sea la ayuda psicológica a la familia en cuidados paliativos es parte esencial del trabajo eso bueno lo tenemos clarísimo y la ayuda psicológica la puede hacer su médico o su enfermero o sea el equipo básico que atiende al paciente o si es una situación de especial complejidad pedir ayuda al psicólogo que para eso lo tenemos los que tenemos ese privilegio de contar con un psicólogo entonces bueno pues el atender al paciente y a la familia en una situación de deseo de adelantar la muerte fundamental me parece muy pertinente la pregunta y siempre atendemos la unidad que atendemos el paciente y su familia antes has comentado algo ya en alguna de tus respuestas pero otra pregunta era si todos los profesionales de la unidad objetan donde se realizará la eutanasia en otra unidad de hospitalización se recurrirá a clínicas privadas como sucede con el aborto es que no lo sé ese riesgo o esa es una de las posibilidades yo no sé en qué va a acabar esto yo creo que tendremos que esperar también otra el otro día preguntaba alguien en un foro pues si hay necesidad de contratar médicos en un determinado servicio y en ese servicio todos son objetores le dará prioridad ese servicio al que tenga en su perfil un no objetor y por tanto una discriminación laboral pues yo no sé todo eso o sea son escenarios que pudieran llegar a darse pero yo no sé esto tenemos que esperar a ver cómo va a ver cómo se va mira otra otra pregunta en relación con la objeción mi duda es los miembros del comité de ética asistencial que es mi caso la persona que pregunta tendrán igualmente que clasificarse como objetores o no objetores no me gustaría objetar a la formación o información bueno a ver yo creo que nadie tiene por qué objetar a la formación o a la información creo que no y la objeción es a la a la los profesionales que tienen una participación directa en estos actos ahora el informar a la persona que tiene ese derecho y que puede ejercerlo recurriendo a tal o tal o tal pues yo creo que el que la persona sepa a quién puede canalizarse a mí me parece que eso es obligatorio y que además hay que garantizar porque un derecho distinto es que yo también tengo mi derecho a no hacer algo contrario a mis valores éticos mis valores morales fundamentales bueno pues sí pero respetando su derecho a esa asistencia que la ley le garantiza más allá del programa de la CAISA recuerdo que en el SSPA existe la categoría de facultativo especialista de psicología clínica que también podrían ayudar en estas valoraciones sí 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 sin duda a ver nosotros cuando no teníamos psicólogo nuestro y ahora que aunque lo tengamos también tenemos la posibilidad de la interconsulta con salud mental y con salud mental pues tenemos psicólogos y psiquiatras disponibles y los equipos que no tengan psicólogos la recomendación es que tengan a alguien de salud mental que preferiblemente sea siempre la misma persona siempre el mismo profesional psicólogo o psiquiatra que hay muchos psiquiatras con muy magnífica formación psicoterapéutica o sea que pero que sea siempre el mismo para el equipo de paliativos para que no tengamos cada vez una porque yo creo que una parte de lo que necesita es no sólo el paciente y la familia sino también el profesional que los atiende directamente y que ahora tiene que consultar al especialista en salud mental para recibir ese asesoramiento entonces hombre si cada vez es uno distinto es más complicado vale voy a hacer ya un par más y lo dejamos y lo dejamos aquí que te estamos exprimiendo Javi a ver hace unos años Julio Gómez del hospital San Juan de Dios de Santurce en una carta a medicina paliativa insistía en un tema importante ¿cómo lidiamos los paliativistas con la impotencia de aliviar? con nuestro propio límite lo definía como la onipotencia paliativa él definía la onipotencia paliativa como una tentación estoy muy de acuerdo con él asumir que no siempre se puede aliviar por muy paliativistas que seamos y teniendo la sedación como una opción ante un síntoma refractario la llegada a esa refractariedad ese tiempo es duro para todos y a mí me pareció muy sabio tener esto presente no podemos aliviarlo todo pues sí totalmente de acuerdo el registro de voluntad vital actual no se puede en el registro de voluntad vital actual no se puede registrar el deseo de eutanasia esto responde a lo que vimos antes porque no ha sido legal hasta ahora vale la verdad que la mayoría de las que quedan son más bien agradecimientos y felicitaciones aquí hay una pregunta esta ya es la última que leo una pregunta ¿cuántos de los pacientes en los que habéis usado una sedación de respiro por sufrimiento existencial no solo nocturna más larga de 12 a 24 horas han salido de la sedación y no han acabado en sedación continua profunda o han salido en delirium y han acabado sedados por delirium refractario yo tengo mala experiencia en este tipo de sedación no me ha rescatado a ningún paciente o han salido en delirium me gustaría saber vuestra experiencia pues la experiencia es casos muy puntuales y son casos en los que gradualmente vamos pasando de la una a la otra pero sí que ha habido casos en los que ha habido una vuelta atrás pero sí la experiencia es que gradualmente acabamos en una sedación continua ahora en vez de empezar una sedación continua y que el paciente está nueve días sedado pues el paciente los tres, cuatro, cinco primeros días tiene ratos de relación con sus seres queridos de anda tómate un poquito que te he traído un helado de no sé cuánto de pues mira ha venido fulanito pues ha venido menganito y a los cuatro o cinco días está sedado por completo y se bueno pues esa es la digamos el estereotipo que ha habido excepciones claro sí sí bueno Jaime pues yo creo que ya es momento de dejarlo que estarás agotado muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado respondiendo porque lo habéis preguntado también varias personas en el chat el vídeo estará disponible en abierto en cuanto lo editemos en la web de la red andaluza de cuidados paliativos que es redpal r-e-b-p-a-l punto es en el espacio que hemos abierto para las sesiones virtuales ¿vale? estará ahí ahí colgaremos también la presentación que nos va a pasar Jaime y todos los materiales de las sucesivas sesiones pediros disculpas a las personas que no habéis podido estar como panelistas que habéis sido la mayoría es que era imposible que todos estuvierais conectados con audio y con cámara para intentar garantizar que la conexión fuera lo mejor posible y bueno de nuevo pues agradecer muy 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 especialmente a Jaime la sesión la sesión que hemos tenido con él y bueno y quizá queda abierta la posibilidad de hacer una segunda parte ¿no? cuando todo cuando todo cuando todo este tema se vaya avanzando un poco ¿no? y haya algo más de información pues muchísimas gracias también a vosotros y a todos los participantes para mí ha sido un honor poder estar aquí con vosotros y estoy encantado gracias bueno nos despedimos aquí muchísimas gracias y mis disculpas a las preguntas que no he llegado a leer ya habéis visto que es que nos hemos pasado ya prácticamente tres cuartos de hora es demasiado muchas gracias también por tanta pregunta y tanta reflexión compartida gracias ha sido muy enriquecedor hasta la próxima adiós 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 adiós